Luego de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Távara, anunciara la urgente necesidad de llevar a cabo una reforma electoral por parte del Congreso, salimos a las calles para que los cajamarquinos opinaran acerca del anuncio de la nueva reforma electoral. Es una ley bastante importante, puesto que permite que los partidos políticos no se prostituyan, captando agentes de narcotráfico de otras fuentes no buenas. ¿Eso va a ayudar entonces al sistema también? Claro, eso va a ayudar. ¿La formalización también de los partidos? La formalización de los partidos que el presidente de la UMP no está solicitando casualmente en estos momentos, que es potestad del Congreso aprobar esa ley que lo están demorando. Bueno, hoy por hoy es muy importante esos cambios porque siempre se ha visto, como se dice, mal interpretado, malas acciones de parte del mismo jurado. Entonces, hoy por hoy, con estos cambios, se espera que haya bastante, como se dice, más cristalina las acciones, las actitudes de los jefes. Sí, claro, claro que sí, yo sí estoy de acuerdo. De repente, si está la ley buena, pues que siga y si no, pues ¿cómo será? Me parece muy bien porque así se ve la transparencia de las elecciones y se ve una elección justa para la gente, porque hay un montón de personas indiscrupulosas que falsifican los votos y eso está mal. Lo vería bien, de una buena manera, porque que no haya más mucha corrupción en cuanto a eso, que no se ofrezca mucho y al final no sé más hechos que palabras. Bueno, me parece una buena medida, una medida que hacía falta mucho tiempo, ¿no? O sea, hay demasiada independencia tienen los partidos políticos con relación a los electores y entonces se requiere un poco más de control.